Si tuvierais fe, nada os sería imposible. Nuestro Señor invita a sus discípulos a que se planteen la vida, a que se planteen el futuro, a que se planteen unas metas, contando siempre, primero con el amor de Dios. Y ese amor es un amor cuidadoso, es un amor que atiende, es un amor que no nos abandona. Y por eso cuando una persona tiene fe, se puede proponer lo que sea. Que si eso que se propone coincide con la voluntad de Dios, por supuesto, por supuesto que se cumplirá. Ah, pues qué fácil. No es tan fácil que primero hay que saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y sabiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, desearlo y por supuesto pedirlo. Lo que está claro es que Dios quiere una cosa, y es que seamos santos. Si tuviéramos fe, la santidad no sería como una meta inalcanzable, lejana, distante, sino todo lo contrario, la santidad sería un quehacer de cada día, que más que un quehacer sería un dejar hacer y ser muy conscientes que Dios nos va llenando cada día un poquito más, un poquito más de su amor, hasta que quede todo completamente lleno de él. Pero para eso hace falta efectivamente la fe. Una fe que no cansa, una fe que persevera, una fe a prueba de bombas, a prueba de pruebas, a prueba de debilidades personales, a pruebas de debilidades dentro de la iglesia, a prueba de tantas cosas que nos invitan como a dejar la fe y abandonarla. ¿Cuántas dudas a veces tenemos en la fe? ¿Cuánta gente nos dice, no es posible creer, no tiene sentido, la iglesia no te ayuda nada, los curas no colaboran, ya nadie lo hace, eres diferente, no te metas por esos caminos? Sin embargo, claro, si tuviéramos fe, dice Jesús, nada nos sería imposible, para empezar, esa perseverancia. Creo que para tener fe hace falta, como ser muy consciente que esa fe que es un don y que nosotros no podemos poseerla, hay que pedirla cada día. Hay que pedirle al Señor, concédeme que no pierda la fe. Y no solamente que no la pierda, sino que la cultive. Y no solamente que la cultive, sino que crezca. Y no solamente que crezca, sino que además yo actúe movido. Que el motor de mi vida sea la fe. Que el motor de mi vida sea que confío en tu palabra, que confío en tu presencia, confío en los sacramentos, creo en la Eucaristía, creo en la confesión. Creo en tantas cosas, Señor, que eso, en el fondo, pues aunque a veces tengo debilidades, inseguridades, eso me da paz. Si tuviera fe. Y pues ojalá que seamos capaces de mirar al futuro y a pesar de que efectivamente tengamos miedos, inseguridades, que nos vayan a pasar cosas, que no sabremos cómo gestionar, es el momento de la fe. El futuro siempre es el momento de la fe. Porque es cuando estamos convencidos de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga, Dios va a estar. Dios no nos va a dejar. Dios no nos puede abandonar porque nos ha hecho una promesa desde la cruz de amor incondicional. Y por eso creo que en este sentido nada nos sería imposible, efectivamente. Nada nos puede faltar. Si realmente damos la mano a Jesús, nos cogemos a Él y dijimos, Señor, que yo me suelto de Ti, pero Tú nunca me sueltes a mí. concédeme, mantenerme vivo y firme en la fe.